Viva Cristo Rey, Viva Cristo Rey 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 Viva Cristo Rey, Viva Cristo Rey. Amén. 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 Señor nuestro Jesucristo, que bajo este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión. Concédenos de venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.